Muy buenas a todos chicos, aquí mi brocho en GTA V Online en un nuevo capítulo de la serie ¿Qué pasa si? Capítulo número 22, donde me voy a poner las pruebas que quieras que pruebas y ya voy al juego, lo probamos y mostramos acá en el canal como funcionan las cosas de la física de este gran juego GTA V Si tú, ¿Qué pasa si? No salen en este capítulo, es porque quizás saldrán el siguiente, bueno el siguiente, el siguiente porque tenemos muchas pruebas para hacer, así que tened paciencia, son como 3 o 4 meses de espera entre tu pedido y la salida, así que tenedme un poquito de paciencia pero bueno, ahí vamos con la serie ¿Qué pasa si? Capítulo número 22 y arrancamos con el señor Luca Games que me pregunta ¿Qué pasa si entras a los Santos Custom? te diriges al auto blanco de la izquierda y le intentas pinchar las gomas, se pinchan o no así que ahí vamos con el Proto X80, vamos a ir a los Santos Custom y vamos a tratar de entrar a pie a ver qué pasa con el autito, voy a mostrar cuál es el autito, acá está José Santos Custom y ese es el auto blanco que está allá ahora para entrar y poder disparar lo que hay que hacer es entrar con un arma en la mano antes de entrar a los Santos Custom, así que vamos a ponernos una de minículo disparador de bala ahí estamos y entramos con delicadeza, espérate que no me salió, vamos de vuelta ahí está, puede fallar, puede fallar pero se logra sin demasiada, así cosa rara a ver, ahí vamos querido, entra, vamos a matarlo, vamos a darlo tranquilizante, ahí está, ahora sí logramos entrar para poder disparar y hacer lo que queramos dentro del taller perdón a la familia, ¿no? del mecánico en cuestión, pero bueno, acá está el auto blanco que preguntaba vamos a disparar las ruedas y como ven, no, no pasa nada, no veo que se pinche, no veo que haga el efecto que se pinche, así que tiene los efectos especiales, buenísimo lo que estoy tirando y no, no, no veo, Luca, que esté pasando demasiado con este auto, incluso puede dispararle duro y parejo por todos los ángulos, incluso por abajo, acá ves bien, bien, bien que estamos disparando no pasa nada, tiene al parecer ruedas antibalas es una de las opciones de última de custom, custom, matización, no me salió la palabra pero bueno, ponen la cosa esa de un auto y no, así que vamos a ponerle un C4, por no decir varios, bueno, ponele, ¿no? vamos a pegarle al auto, mejor, ¿no? sería genial pegarle al auto ahí, vamos, qué lindo cómo sabe pegarle C4 a un vehículo, bueno, vamos a ponerle bien, bien, bien ahí, incluso en las ruedas nos vamos a alejar para que la explosión no nos explote a nosotros, porque la idea explota el auto, no a nosotros y como vemos, el auto ahí es puro decorado, no le hace absolutamente nada se marcan las balas, queda un poco chamuscado, igual de efectiva está en un taller mecánico así que no está, bueno, que lo reparen ahí, listo pero no, no se pichan las gomas, no explota, no pasa nada, así que ahí está el autito blanco y ahí está José Santos Custom tomando un hermoso descanso, un poco eterno pero bueno, ahí está, así que gracias Luca por tu aporte soy chingón54953, me pregunta qué pasa si tienes una molotov en la mano y estás en la parte alta y te tiras y el molotov pega al pegar en el suelo si explota o no, esa es la prueba número 1 y la prueba número 2 pregunta si ponen tus amigos muchos C4 muchas minas en el suelo, si vos saltas arriba de ella, si pasa algo o no así que bueno, vamos a estar haciendo las dos pruebitas estamos acá en un edificio, en la parte alta tengo una molotov en la mano no me fui al main van porque no hace falta ir tan alto simplemente voy a tirar y vamos a ver qué pasa con la molotov si explota o no, porque ya recordemos que la molotov es una botella con alcohol y un trapo prendido a fuego y como vemos acá, simplemente por el hecho de saltar, el juego automáticamente nos saca la molotov de la mano así que la molotov en realidad nunca se estrella contra el piso porque ya no existe más en nuestras manos así que eso es lo que pasa así que esa es la prueba número 1 no pasa nada porque me saca la botella de la mano y en la segunda preguntaba si yo ponía muchas minas o mis amigos ponían muchas minas en el suelo si yo saltaba, si pasaba algo no hace falta traer muchos amigos voy a poner las minas yo mismo en total es lo mismo créeme que es lo mismo ponga 5 o ponga 153 minas va a pasar exactamente lo mismo obviamente no minas de proximidad tiene que ser los C4 y por más que salte por más que las patee por más que pase algo esto ya incluso habíamos demostrado en otros capítulos anteriores pero bueno como en realidad tenía una vuelta de rosca a esta pregunta dije vamos a hacerla de vuelta porque en realidad la otra era con un auto encima y acá me preguntó si saltaba arriba si pasaba algo pero no, no, no pasa nada yo acá tengo mi Proto X80 vamos a traerlo para demostrar que no es un tema de peso digamos por más que yo salte el personaje pesa ponele 80 kilos y por más que salte por más que le pegue una patada no va a pasar nada y no solamente eso sino que yo aplico el peso de un auto como este que no sé cuánto pesará pero pesa un poco más 80 kilos debe estar en los 600 700 800 kilos y como verás ni siquiera el peso de un vehículo va a explotar los C4 que vos pongas en el piso no importa la cantidad si esto explotará no importa si pones 1 o 45 minas 45 C4 si esto explota explota con cualquier cantidad y como ves acá no está explotando así que eso es lo que pasa amigos soy chingón no pasa nada la única forma de hacer explotar esto es con tres métodos una es detonándolo obviamente porque es un C4 la otra es prendiéndolo fuego y la otra es disparándole chau que yo sepa no tenés otra opción más para dispararle así que mientras el señor se va que estoy grabando el capitolito así si no le enoja ahí vamos ahora sí le explotamos detonándolo con la flechita así que ahí está tu mito de que pasa si gracias soy chingón por tu aporte en la siguiente tenemos a manchicero 4 dice que pasa si cuando tienes nivel de búsqueda te cambias el conjunto de ropa si pierdes estrellas o no está muy bien así que estamos acá también en una cornisa y dije bueno vamos a llamar las estrellas voy a intentar llamar que seamos dos estrellas yo ya tengo una vamos a intentar detener dos en realidad no tengo todavía estrellas me falta un poquito ahí está ahí me empezó a tener la primera estrella te das cuenta porque el mapa titila te digo porque tengo justo el loguito ahí arriba interrumpiendo pero no importa vos creeme están las estrellas ahí por eso titila el mapa de colores vamos a intentar que sean dos las estrellas y vamos a ver cómo reacciona la policía al cambiarme de conjunto así que ¿por qué me puse acá arriba? simplemente para que no me disparen tan rápido la policía le va a costar un poco más atraparme por eso me puse acá arriba para que hasta que suben me busquen me van a dar un helicóptero por eso me fui acá arriba así es más fácil y tengo más tiempo para cambiarme de conjuntos y poder mostrar si hay algún efecto o no así que ahí lo van a estar viendo vamos a ver igual voy a correr el loguito para que se vea bien lo voy a poner para la izquierda a partir de ahora y lo que vamos a hacer ves tenemos dos estrellas voy a cambiarme de conjunto yo estoy con el Vibaracho acá me pongo un conjunto que se llama Epipuk transparente el de policía el de cosas el de atletismo como de los Vibaracho olímpicos el detective Vibaracho y como vemos las estrellas no pasa absolutamente nada si por algún motivo empiezan a titular las estrellas es porque la policía como dije como estoy en la parte de arriba les cuesta encontrarme pero no es más que por eso no es porque me esté cambiando de ropa esto hace un tiempo atrás si vos te cambiabas de ropa bajo ciertas circunstancias te bajaba una estrella por ejemplo si vos tenías cuatro estrellas y te cambiaba de ropa bajabas a tres esto después fue parcheado y ahora no con cambiarte de conjunto no pasa nada a veces pasa cuando te cambiás de vehículo si te están persiguiendo por ejemplo vos estás con un T20 la policía te detectó que estás con un T20 y te persiguen a un T20 si vos te bajás del T20 y te pones otro vehículo si te baja una estrella o por lo menos eso es así en su momento pero no por cambiarte de ropa así que como verás no pasa nada estamos acá y quedamos a la buena de Dios así que no está pasando nada así que señor oficial soy yo acá no me mate yo soy buenito no me saque no me mate por favor tenga piedad un poquito me persigue el psicotro me persigue otra policía estamos medio en el horno así que no cambiar de conjunto entonces conclusión Maxi 04 gracias por tu aporte de ver que pasa así pero no te hace cambiar o bajar el nivel de búsqueda simplemente tienes que huir correr escabullirte como siempre o llamar al Esther para quitarte las estrellas así que ahí tenés la respuesta así que muchas gracias por todo en el siguiente tenemos al señor Shago López que me pregunta si alguien se quema con un C4 granada o mina si explota o no explota bueno muy bien ahí estamos vamos a ver que pasa vamos a primero hacer un charco de gasolina para prenderlo fuego y al mismo tiempo que se te prende el fuego vamos a empezar con la granada en la mano me pongo la granada en la mano acá la ven me pongo sobre el fuego y como verán no exploto por más que tengo la granada en la mano ahí se ve claramente tengo la granada en la mano y no, 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 no exploto así que granada queda descartada esto en la vida real no lo hagan porque vuelan por los aires y se van así como destripar un poquito por la explosión que genera así que no es muy recomendable juntar una granada con el fuego pero el juego viste como es esto tiene la física que a veces cuando se le ocurre andan y cuando se le ocurre no así que vamos a probar con otros el minicron vamos a probar el C4 otra vez charquito de gasolina vamos a prender los fuegos nos cambiamos rápido de arma para tener en la mano un C4 nos vamos a quemar a los bonzos ahí estamos que lindo vivaracho la parrilla se llama mira que lindo ahí está nos quemamos todo pero no explotamos me voy a correr porque estoy a punto de morirme ahí está no pasa tampoco nada con el C4 me voy a recargar la energía un segundito aguanten esto es así voy a ponerme acá vamos a los snack y me voy a a recuperar a full para seguir haciendo las pruebas ahí está que lindo te proteges te recargas más rápido por eso me protegí vamos a agarrar el bidón de vuelta y vamos a poner en este caso vamos a poner bidon bidoncito poneme ahí está que lindo vamos a poner otra vez 10 litros de combustible ahí está nos quedamos quietos para que se genere el super charco ahí estamos ahí está que lindo vamos a seguir haciendo las pruebas la siguiente prueba que tenemos ya hicimos la granada hicimos el C4 otra vez vamos a hacerlo con la mina de proximidad o con la molotov con la molotov vamos a hacerlo vamos a hacerlo con este después ponemos la mina de proximidad vamos a disparar me pongo la molotov que también como decía antes es una botella con gasolina dentro debía explotar por los aires ya que el fuego y el combustible digamos el alcohol es aliado es una cosa que genera una explosión no pasa nada o sea que todo lo que tengamos en la mano hasta acá no surgió ningún efecto vamos a estar disparando acá vamos de vuelta último charquito última prueba si con esto no explotamos no explotamos más así que vamos a ver qué es lo que pasa y me voy a poner la mina de proximidad vamos a disparar acá ahí disparamos generamos el último fuego nos paramos arriba con la mina y no tampoco pasa nada no explotamos así que no 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 importa lo que tengas en la mano no vas a explotar así que ya hago gracias por tu aporte pero eso es lo que pasa sos inmune a todo tipo de explosiones quemándote con el fuego así que bastante bien viste pero bien por el personaje pero mal por la física de rock el señor jose tomás velas que cabeza me pregunta hola en uno de tus videos enseñaste el truco del que el npc o sea el no player charter se sube a la moto contigo el bot artificial digamos ahí está tu amigo fiel yo me subo acá ves el método de bajarlo te subís antes de que tu amigo se suba y te va a quedar atrás entonces me pregunta qué pasa si consigues que te siga la policía si atacan a este personaje o no así que yo acá estoy disparando estoy generando un ciego en caos así de policía con una persecución hermosa y voy a estar mostrándolo en dos pruebas distintas cómo reacciona la policía cómo que cómo la liga digamos lo que sufre el personaje que no tuvo nada que ver con esto a ver cómo reacciona la policía ante él ya que el real culpable soy yo pero como él está conmigo esténicamente se convierte en un cómplice involuntario y en el primero nos choca la policía cuando nos choca nos caemos el pobre encima se muere por la caída después me pegan un balazo y me mata así que esa es la primera prueba pero como no me conviene yo del todo digo no vamos a hacerla de vuelta vamos a conseguir otro amiguito bot para robarle le decimos hola que tal que linda que su moto me la presta si ahí está bájese señor ahí está entonces yo agarro la moto y antes de que se pare te subís rápido la moto paf él se sube atrás este cliché sigue andando es un cliché actualizado todavía no está parcheado esto y no creo que lo parcheen demasiado seguido porque está bastante bueno para hacerlo y te va a perseguir mientras vos no frenes la moto tu bot tu amigo de atrás va a quedarse ahí en cuanto a frenas tu amigo se baja de la moto y sale corriendo pero mientras tanto podés disfrutar de él y llevarlo donde vos quieras así que ahí está vamos a llamar a la policía de vuelta vamos a generar un cierto caos vamos a ver si logramos hacer que las estrellas aparezcan y vamos a ver ahora como reacciona va a reaccionar un poco distinto acá tenemos otro método esta vez no vamos a tratar de que no nos atropelle porque en la gracia ya lo mostramos ahí tenés dos reacciones otra atropella o pasa lo que va a pasar acá ahí lo vas a ver estamos disparando duro y parejo pum 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 y la policía se pone un poquito violenta porque vos viste que no tiene demasiada compasión la policía de los santos te quiere matar y te mata anda preguntando quién sos qué antecedentes tenés por qué hizo eso señor se va al rincón 15 minutos na 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 tipo primero te mata y después te consulta qué fue lo que pasó es así la policía de los santos así que acá estoy con mi amigo le dispararon lo bajaron lo mataron el pobre que no hizo inocente no hizo nada está bien que sea mi cómplice Pero técnicamente no hizo nada Así que bueno, una familia se quedó sin padre Por culpa de la policía de Los Santos Por culpa mía en realidad Porque el desastre fui yo Así que nada, eso es cómo reacciona la policía Así que sí, el amigo Bot sufre las consecuencias De nuestros actos Así que gracias José por tu aporte Y tenemos también al señor Play Games Que me pregunta qué pasa Si con cualquier arma Rompes el vidrio de un auto Y metes un C4 por donde rompiste el vidrio Así que yo me traje acá un auto de la calle Hermoso, re lindo, sacado recién del concesionario Y dije vamos a romperle los vidrios Y vamos a ponerle un C4 Vamos a pegarle a ver cómo reacciona en el vidrio Y paf ¿Qué pasó? Me explica qué pasó El vidrio no está Fíjate que rebota, no se pega Se pega si baja Como pasó con el primer C4 Que bajó y se pegó la chapa Pero no al vidrio Vidrio que no está Y se genera como un rebote medio raro Entonces yo dije Pará, pará, pará Algo está pasando Vamos a probar con el vidrio de adelante Que es un poco más generoso A ver si también rebota o qué pasa Le disparo O le mando Le envío No sé Le arrojo un C4 al auto Y acá en vez de rebotar Se mete adentro del auto ¿Dónde fue a parar? No sé Pero mira como que se bugea Adentro de los asientos No me deja ver Porque el auto es muy alto No puedo verlo en primera persona No me deja verlo otra vez De los vidrios ¿Dónde fue a parar? Pero en algún lado del vehículo Fue a parar Así que ¿Podés meter un C4 Después de romper los vidrios? Sí Si lo haces por delante No si lo haces por los costados No probé atrás Debo confesar De última Pruébenlo ustedes Pero ya por lo menos Se ve que sí Puedes meter un C4 Por la parte de adelante Si rompes el vidrio Pero si lo haces por los costados Se genera como una pared Invisible Y no te va a pasar Absolutamente nada Queda el C4 al lado de afuera Igual Si los detonás El auto va a explotar Porque el C4 queda ahí nomás Del auto Entonces igual El auto genera la explosión Pero no porque se meta adentro Así que eso es Lo que pasa con este Con esta prueba rara Así que ahí vamos a alejarnos Y vamos a explotarlo Y mientras explotamos el auto Yo te digo que hasta acá Llegamos con el capítulo 2 De la serie ¿Qué pasa? Sí dale like al video Si te gustó Suscríbete Canal de la ciudad Comparte el video con tus amigos Coméntame lo que quieras Y nosotros explotamos el auto Y nos vemos mañana Con algún contenido random de GTA Muchas gracias a todos Los que participaron por el aporte Poneme acá en los comentarios Y nosotros que pasa así Para los capítulos siguientes Nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Chau